Una inscripción muy exitosa con una gran cantidad de inscriptos durante todo el día de hoy, más de 1500 personas se inscribieron para los concursos del día, continuando con esta política de fortalecer el Estado, de aumentar la institucionalidad pública, de fortalecer los sistemas transversales y en líneas generales seguir haciendo un Estado más fuerte, más sólido, más inteligente para poder defender a las mayorías sociales. La gran parte de los trámites se hacen por vía web, lo cual simplifica mucho los procedimientos y permite, por ejemplo, que en un solo día más de 1500 personas sean empleados públicos o personas de afuera que quieren ser empleados públicos, puedan hacerlo de una manera mucho más sencilla. Acá estamos cumpliendo con el deber constitucional del Estado, de que los concursos sean públicos, abiertos, transparentes, todo el mundo puede acceder a ellos, todo el mundo puede acercarse a ellos, después concursar y venir a formar parte o promocionar dentro del funcionamiento del Estado, que es lo importante. Es un disparate, desde el principio nosotros condenamos enérgicamente todo hecho de violencia que quiera frenar este proceso de paz social que viven los argentinos. Sabemos que son sectores minoritarios y violentos, digo, todos los argentinos pudimos ver en las imágenes de todos los canales de televisión, llevándose plasma, rompiendo todo, cortando cosas, golpeando incluso gente. Hemos condenado todo desde el principio, estamos actuando, el gobierno nacional está actuando y los gobiernos provinciales también que sus competencias están actuando, en un caso como el Río Negro, pidiendo colaboración al gobierno que envió al caso de Bailoche. El Estado está activo, el país está activo, bueno, acá lo vemos hoy, el 21 de diciembre, acá el Estado trabajando a esta hora, lleno de gente, trabajando, generando, y es el país que queremos. Muy lejos de aquellos que quieren que las cosas fracasen, que anden mal, que no funcionen, nuestra respuesta es seguir trabajando todos los días más profundamente para seguir mejorando el Estado. Todas las administraciones provinciales, obviamente en continuación con nosotros, están trabajando permanentemente en los cuidados de las cuestiones, pero yo creo también que cuando queda muy en evidencia quiénes son los que están detrás de estas cosas, que incluso tuvieron que salir a decir lo que no estaban, por alguna razón lo tuvieron que hacer. Esperemos que se den cuenta que estas cosas no sirven, no les sirven a ellos, no les sirven al país, no les sirven a nadie, y nos permita a todos poder disfrutar la fiesta con todos nuestros seres queridos, la fiesta como nos merecemos, en una Argentina en marcha. Estamos terminando los argentinos un muy buen año, que a pesar de estar inmersos en esta profunda crisis económica mundial, hemos logrado en este año mantener el crecimiento, el trabajo, el futuro, digamos, de los argentinos, y que eso lo hicimos con el esfuerzo de todos. Y que el camino es este, trabajar, gestionar, siempre en paz, en armonía, trabajando todos los días por mejorar un poco lo que hacemos todos nosotros. Si ellos van a la justicia tendrán que demostrarlo, lo que nosotros sabemos es lo que dijo un gobernador que no es de nuestro espacio político, como el gobernador Zapax, que dijo que el que había cortado la luz y lo había reivindicado fue Pablo Michelli, lo dijo el gobernador Zapax, no nosotros. Gobernador de otras provincias que tampoco son de nuestro espacio político, señalan a los camioneros, hay intendentes que lo dicen, tendrán que demostrar al que le corresponde, si ellos quieren demostrarlo, mucho mejor. Esperemos que el conjunto de los argentinos no se hagan a cabo estas cosas y que algunos dirigentes, como uno que vos mencionabas, Pablo Michelli, que pronosticó hace poquitos días que iba a haber una guerra nuclear, si no se hacía lo que ellos querían, sepan que en la Argentina no hay lugar para la violencia de ningún tipo y menos para ese tipo de declaraciones.